Quiero dejaros este trocito del último capítulo de Don Quijote de la Mancha. Es el testamento, pero sobre todo es una hermosura, que dice así. Verdaderamente se muere y verdaderamente está acuerdo Alonso Quijano el Bueno. Bien podemos entrar para que haga su testamento. Estas nuevas dieron un terrible empujón a los ojos preñados de ama, sobrina y de Sancho Panza, su buen escudero, de tal manera que los hizo reventar las lágrimas de los ojos y mil profundos suspiros del pecho, porque verdaderamente, como alguna vez se ha dicho, en tanto que Don Quijote fue Alonso Quijano el Bueno a secas, y en tanto que fue Don Quijote de la Mancha, fue siempre de apacible condición y de agradable trato. Y por esto no sólo era bien querido de los de su casa, sino de todos cuantos le conocían. Entró el escribano con los demás y después de haber hecho la cabeza del testamento y ordenando su alma a Don Quijote con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieren, llegando a las mandas, dijo Es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, quien en mi locura hice mi escudero, tiene, que porque no se le haga cargo de ellos, ni se le pida cuenta alguna, sino que si sobrare alguno después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea suyo, que será bien poco y buen provecho le haga. Y como si estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera ahora, estando cuerdo, darle el de un reino que le diera, porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece. Y volviéndose a Sancho le dijo Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error de que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. ¡Ay! respondió Sancho llorando, no se me muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años. Porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestido de pastores, como lo tenemos concertado, quizá tras de alguna mata. Hallaremos a la señora, doña Dulcinea, desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa diciendo que por haber yo hinchado mal a Rocinante le derribaron, cuanto más. Que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria, derribarse unos caballeros a otros y el que es vencido hoy, ser vencedor mañana. Así es, dijo Sansón, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de estos casos. Señores, dijo don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño. No hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui don Quijote de la mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía. Y prosiga adelante. El señor escribano. Un tosito de este maravilloso final de don Quijote de la mancha. Les ha hablado Domínguez Lobato Eduardo.